Diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias. Bueno, hola, muy buenos días y bueno pues con el permiso de todos ustedes, de nuestro señor presidente, al cual agradezco que haya llevado a cabo hasta hoy, aún sin haber establecido la comisión, los trabajos que ya tenemos hechos desde hace tres semanas. Yo creo que es un gran líder y creo que el ambiente en el cual nos ha mantenido nos lleva a que podamos hacer grandes cosas. Tenemos un gran reto, eso es un hecho, yo comparto con todos los diputados que hablaron antes que yo, sobre todo la problemática que existe en lo que es la ganadería en México. Pero también recordemos que días atrás nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que dentro de la canasta básica pondría 17 productos más. Sabemos que tenemos un grado de desnutrición en todos los mexicanos, más en los niños. Y bueno, pues se va a implementar dentro de esos productos lo que es la carne de bovino, porcino, ave, huevo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar viendo y tenemos que estar construyendo el marco jurídico que nos va a llevar a que todos estos ganaderos puedan cumplir con este reto que nos establece. Entonces, recuerden que vamos a recuperar la soberanía alimenticia de todos los mexicanos. Tendremos que estar produciendo lo que México necesite consumir. ¿Para qué? Para elevar los niveles en todos los sectores, en la salud, en la educación. Y bueno, pues tenemos un gran reto en la Comisión de Ganadería. Vamos no solamente a producir animales, no solamente vamos a exportar, no solamente vamos a elevar la economía, sino también vamos a contribuir en las políticas públicas que nuestra sociedad nos exige. Entonces, yo estoy agradecida por estar aquí, por todos los compañeros que hoy están dentro de esta Comisión. Creo que se ha hecho un trabajo dentro de lo que es el gobierno que hoy se va. Pero tenemos mucho por hacer y tenemos que empezar, en verdad, a involucrarnos en este sector que hay que darle importancia y la importancia que merece. Y esa es mucho. Entonces, les agradezco mucho y vamos a seguir trabajando. Señor Presidente, tengan la confianza de que vamos a hacer un equipo, como ya lo dijeron los compañeros, no tenemos color, tenemos solamente un objetivo y es la transformación de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Mirna.